Soy el hijo Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Besé su frente, me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrará También quisiera morirme yo Música Dejé mi casa Dejé mis padres por una ingrata Y al poco tiempo de estar con ella Me traicionaba Quise matarla pero fue inocente Porque él amaba Y en las cantinas tomando vino Quería olvidarla Quería olvidarla Dejé mi copa Sin despedirme Dejé mi casa Dejé mi casa Dejé mi casa Dejé mi casa Es tu familia Dijo querida Dijo querido Dijo querido Ya no la busques Ya no la llores Ella es muy falsa Yo estoy muy mala, que allá en la casa, no más tu paz Son pocos días, los que me quedan, pa' estar viviendo Que antes de irme, a todos quiero, estar los vientos Dejé mi copa, sin despedirme de mis amigos Salí a la calle, para ocultar lo que había perdido Y al poco rato, que caminaba, ya sin sentido Oí a mi madre que me decía, hijo querido Ya no la busques, ya no la llores, ella es muy falta Yo estoy muy mala, que allá en la casa, no más tu paz Son pocos días, los que me quedan, pa' estar viviendo Y antes de irme, a todos quiero, estar los vientos Gracias a mis compañeros, gracias, 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 de veras Gracias por estar en este momento, todos reunidos, de veras Gracias, gracias Mi madre lloraba Por el hijo, que no volvió Sabe Dios, que suerte, a mi hermano, le tocó En una mañana, con mucho sol Se puso el sombrero, y hacia el norte, caminó Puso el río Bravo, o en sus aguas se ahogó Estará en California, o algún rinche lo mató Mi madre lloraba Por el hijo, que no volvió En este mes de mayo, hace un año, que murió Puso el río Bravo, o en sus aguas se ahogó Estará en California, o algún rinche lo mató El juramento, entre los dos, un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste, la despedida, para los dos Solo te encargo Solo te encargo, que no me cambies, por otro amor Porque me quedo, con la ilusión, con la esperanza, y un gran amor Con el recuerdo, de tus caricias, te espero yo No quiero verte, cuando te vayas, por no llorar Y cuando lejos de mi te encuentres, me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa, si eres feliz Y si me extrañas, y si me extrañas, o te hago falta, vuelve por mi Porque me quedo, con la ilusión, con la esperanza, y un gran amor Con el recuerdo, de tus caricias, te espero yo Tristes recuerdos Me quedaron, que te quise, que te quise Y te adoré en un sueño, no se me concedió El deseo de ser tu dueño Perdí por pobre, pero no por inferior Ahora bien puedes, pasearte con quien quieras Ahora que tienes, la dicha en tus manos Yo no exijo, yo no exijo, ni tampoco reclamo Yo no soy necio, ya mi amor te fastidió Tristes recuerdos Me quedaron, que te quise, que te quise Y te adoré en un sueño, no se me concedió El deseo de ser tu dueño Perdí por pobre, pero no por inferior Aquí te traigo esta humilde serenata Porque tu hijo Porque tu hijo, no tiene mas que darte En este canto, recibe las caricias Que cuando niño, por mi te desvelaste Madre querida, si escuchas este canto Haz un recuerdo de cuando yo era niño El de tu hijo, por quien tanto sufrías Que hoy te canta para alegrar tu vida Ya me despido, mi linda madrecita Tus bendiciones alumbran mi camino Dios te socorra Dios te socorra, lo que por mi has sufrido Y que por siempre ilumines mi camino Madre querida, si escuchas este canto Haz un recuerdo de cuando yo era niño El de tu hijo, por quien tanto sufrías Y hoy te canta para alegrar tu vida Por última vez te digo Ya no me andes molestando No mas un favor te pido Ya no me andes perturbando No me gustas para mi No te vayas alegrando Pa que me echas esos ojos Como que estas enojada Bien sabes que tus enojos A mi no me importa nada Pues yo lo siento por ti Si es que estas enamorada Y ay, 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 pero no pa' todas Cuando paso por tu casa Piensas que yo vengo a verte Pues te quedas con las ganas Pues te quedas con las ganas Vengo a ver a la de enfrente Tendrás que quererme Tendrás que quererme mucho, mucho más Que la de enfrente Tienes que pasar pa' dentro Por la noche solamente Pero si de veras quieres Yo me hago el inocente Tendrás que quererme Tendrás que quererme Tendrás que quererme mucho, mucho más Que la de enfrente Tienes que pasar pa' dentro Por la noche solamente Estudio, mi gran amigo de siempre Héctor Montemayor ¿Cómo le va? Un placer tenerte en esta tu casa Gracias, gracias, Rogelio Gracias Espero que no sea por última vez Ah, no No, no, no Apenas vamos agarrando Oiga, y ahora sí Usted agarró la tambora ¿Y qué me dijo ahora? Me voy con banda Con banda, pues la compañía Quiso que grabara este material Ahora con banda Anda ahorita la banda por allá Por Sinaloa Por Nayarit Por otros lugares de moda Entonces le mandaron a grabar A Mochi, Sinaloa Con banda Ándale Y no Pero hay partes de Estados Unidos ¿No? Sobre todo la costa oeste Donde gusta mucho la banda En el centro del país Para el área de Chicago Gusta mucho la banda Bastante, bastante Entonces, ¿qué dijo? Hay que llevarle la banda Vamos a llegar a la banda Y ahí estamos ahorita A ver qué le parece Hombre, ya me imagino Los gritos de la gente Cuando cantas esa de Por última vez te digo No, no, no Olvídate ¿Y qué otros temas? Viene por ahí otro Se llama Visité a mi padre Una canción muy bonita Triste Viene otra Que se llama Cuando yo muera Que ojale que no, 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 no No, por favor No, 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 no Para nada, para nada Es un tema muy llegador Es muy bonito, eh La de otro tema así medio chusco Que se llama La mugre y el jabón Mira ¿Cómo está eso? La mugre y el jabón No se pueden ver Y tú eres el jabón Que yo quiero tener La mugre y el jabón ¡Ay! Es tuya Es mía, tía Entonces que estabas muy tierroso Te fuiste a bañar y te dijiste La mugre y el jabón ¿Cómo? ¿Cómo nació la mugre y el jabón? Así más o menos como la Es que, mire, una vez estaba yo En una agencia de boletos Y me dice la muchacha ¿Para dónde va ahora usted? Usted, don Héctor No, pues ahora voy a trabajar Por allá en Estados Unidos Total Party Y dice, mire, no puede la mugre con el jabón Y de ahí se me ocurrió, fíjese Se prendió el foco Sí La mugre y el jabón Y ahí fui así como la de mate un pollo Ándale, sí Sí, sí, no, no, no Hay inspiración para todos Ustedes, los compositores Se agarran de cualquier detallito Para hacer un tema Así es, así es Que bueno, yo creo que es el ir y venir diario De la gente, ¿verdad? Sí, a veces Del pueblo Es uno manejando Y si te ocurre algo Y ahí vas con la grabadora O apuntarlo Sí, para que no se te olvide No te olvide ¿A poco ya se te olvidan las cosas como a mí? A veces A veces que sí, también Oiga, a veces que sí Ya para allá, aquí va No, a mí se me olvidan las cosas ¿Sabes cuándo? Cuando los días primeros Cuando me llegan los pagos Ah, sí No, hombre, se me comienzo a olvidar todo No, vale más que no, ¿verdad? Vale más que no No, si no, después mochan la luz y todo Cómo no, este Cuando yo muera Es otro de los temas De los temas de un servidor Así también Oiga, pues ¿cuántos temas de estos son tuyos? De los que vienen en CD Son ocho Ocho temas Ocho temas Son tuyos ¿Y cuántos traen CD? Doce Doce ¿Les diste oportunidad cuatro por ahí? ¿A otros compañeros ahí? Sí, cómo no, sí, ya sí estamos, sí Cómo no, ¿cómo se titula este disco compacto, Héctor? Este se titula Para mi Pueblo con Banda Para mi Pueblo con Banda Con Banda, así es Con Banda Pues qué bueno que sigas cosechando éxitos Con banda en lo norteño Con mariachi Con mariachi En todos los aspectos Así es Te deseamos la mejor de las suertes Que sigas triunfando Y gracias por acordarte de este tu amigo No, 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 gracias Marcelio Ya sabes que lo estimo bastante Y gracias por darme esta oportunidad Cómo no Con mis amigos, ¿eh? Héctor Montemayor en el estudio ¿Me permiten? Vamos a continuar con el programa Tenemos comerciales Regresamos en aquí, Rogeli Gracias Gracias, cómo no El día cuando yo muera No me lloren No me lloren Ni hagan luto Que me canten con la banda Las canciones de mi gusto Y me lleven a enterrar Cantándome todos juntos Por las calles de mi pueblo Por las calles de mi pueblo Me acompañen mis amigos No quiero que vayan tristes Pa' que alegren mi camino Y me canten los corridos Como si estuviera vivos Como si estuviera vivo Las mujeres que he tenido Otro día van a olvidarme Y ya se acabó tu rey Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme He sufrido y he gozado Eso nadie me lo quita Eso nadie me lo quita No me niego que he llorado Por una mujer bonita Pero mi suerte ha cambiado Ahora me buscan solita Yo sé bien que todo acaba Cuando la vida termina Nadie sabe lo que viene Cuando estés en la otra vida Por lo pronto hay que gozarla Mientras se llega ese día Las mujeres que he tenido Otro día van a olvidarme Y ya se acabó tu rey Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme Y ya se acabó tu rey Y ya se acabó tu rey Y ya se acabó tu rey Yo vi una flor hermosa Una mañana Aromática y graciosa Fresca y losana Que bella estaba Que bella estaba Sobre su verde estalló Se balanceaba Se balanceaba Los rayos del sol ardiente De un mediodía Marchitaron lentamente Su losanía Y triste y mutia Y triste y mutia La recogí en silencio Lleno de angustia Lleno de angustia Lleno de angustia Pálida y muerta Sopló la brisa Sopló la brisa Sus hojas se esparcieron Hecha ceniza Hecha ceniza Así mueren en el alma Las ilusiones El amor y los placeres Y las pasiones Y de este modo Y de este modo En esta triste vida Todo se acaba Se acaba todo Así mueren en el alma Las ilusiones El amor y los placeres Y las pasiones Y de este modo Y de este modo En esta triste vida Todo se acaba Se acaba todo Mucho sufrí la pobreza Que de pequeño viví Desprecios y humillaciones Fue lo que a diario sufrí Abusos y malos tratos Del rico yo padecí Pero yo vivo orgulloso De lo pobre que nací Porque el amor verdadero De una madre conocí Y del amigo sincero Siempre duda Siempre dudar recibí Hipocresía y vanidades Al rico le descubrí Finge el amor Y el aprecio Y finge que es muy feliz Y al final se quedan solos Sin sitio para morir Música Más vale pobre y ser bueno Que ser rico y desgraciado Porque algún rinconcito en el cielo A los pobres mi Dios le ha guardado Pero el rico allá en el infierno Algún día se ha de morir quemado Madrecita de mi vida No te atormentes por nada La pobreza que llevo en la bolsa Es riqueza que llevo en el alma Tú nos diste amor y ternura Lo más bello que existe en la vida Madrecita Santa Tú me enseñaste que el pobre No conoce riquezas Pero sabe del amor sincero Te agradezco todo el sacrificio El amor y las enseñanzas que me has dado Yo le pido a Dios que te dé vida y salud Y si mueres primero Hazme un lugarcito en el cielo Donde estemos contigo Mis hijos y yo Cuando llegue la hora Madrecita de mi vida No te atormentes de nada La pobreza que llevo en la bolsa Es riqueza que llevo en el alma Tú nos diste amor y ternura Lo más bello que existe en la vida No te atormentes de nada No te atormentes de nada Esta es la vida No te atormentes de nada No te atormentes de nada Cuatro motivos que traigo dentro de mi pensamiento Y cuando me encuentro lejos, por ellos estoy sufriendo Uno lo traigo en mi pecho, el otro en el corazón Dos, dos, dos en mi mente, como toda mi ilusión Para ti toda mi vida y toda mi adoración Y el amor que ahora te tengo, mi sueño me he imaginado Cuando llegaste a mi vida, fuiste como ángel mandado Del cielo y de las estrellas, para vivir aquí a mi lado Cuando me diste tu amor, cantaron todas las aves Arrancando alegres sus rinos, mueran todos los pesares Vente a tu nido, paloma, abranse cielos y mares Mi pecho será tu trono, para regir tu reinado Por un labrero en tu mente, es justo, él lo ha ganado Fue esos cuatro motivos que delicia me han llenado Y al poco tiempo de estar con ella, me traicionaba Quise matarla, pero fue inútil, porque la amaba Y en las cantinas, tomando vino, quería olvidarla Dejé mi copa, sin despedirme de mis amigos Salí a la calle, para buscar lo que había perdido Y al poco rato, que caminaba, ya sin sentido Oye a mi madre, que me decía, hijo querido Ya no la busques, ya no la llores, ella es muy falsa Yo estoy muy mala, y allá en la casa, no más tu falta Son pocos días, los que me quedan, pa' estar viviendo Y a mi madre, que me quedan, pa' estar viviendo ayer mi copa sin despedirme de mis amigos salí a la calle para buscar a los que había perdido y al poco rato que caminaba yo sin sentido oía mi madre que me decía ya no la busques, ya no la llores, ella es muy falsa yo estoy muy mala y allá en la casa no más tu falta son pocos días los que me quedan ya está riendo y antes de irme a todos quiero estar rodiendo yo pinto la arra y el agua dijo aquí medio monaje si pretenden mi pellejo tendrán que rifar sus reales yo con mi cuerno de chivo no respeto generales del Perú salió volando junto con dos compañeros que me quedan con dos compañeros darían un avión pequeño pero muy bien pertenciado vayan buenas cargas blancas los amores de contrabajo de culiacán de culiacán a tijuana se abriste este cargamento también el paso y no vales tienen que ver en el cuento nadie sabe cómo le hacen pero van a sacramento los chinos de san francisco se sintieron invadidos que aventaron y aventaron a los guachos también gente del padrino y ahí escuché la balada de cantar el cuerno de chivo también ponciano de zica la suerte modiciaba el cargamento le pasó un dinero falso tratando de derrubarlo pero pagó con su vida en un largo de chivo la suerte cuando se cambia Se convierte en enemigo Y un veintidón de noviembre Lo mató el cuerno de Chivo La cabeza ya la debe La cabina del padrillo Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya lo llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi padre Una mañana cuando salí Desde la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí ¡Vamos! ¡Vamos! Solo recuerdo nomás ¡Vamos! Lloré en sus ojos Y el llanto que brotaba Pensé sobre él Me despedía Ahora que lejos Me encuentro de su lado Todo es tristeza Dentro de mí Diosito santo Te pido Me la cuide Es el tesoro Que tengo yo Si ya que vuelva Y ya no la encontraras También quisiera Morir yo Ay, 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 ay No recuerdo no hay allí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! 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 despedida, ahora creo que me encuentro de su lado, como es tristeza dentro de mi, Diosito santo te pido me la cuide, es el tesoro que tengo yo, si el día que vuelva y ya no la encontrará, cuando quisiera morirme yo. También se fue y hace como 6 meses le escribió una carta y no he tenido respuesta y le dijo yo, no tío a lo mejor viene pronto a visitarla, yo espero que nadie me visite hasta la muerte y de veras en el, no sé, no hay dos en el, me gustó mucho, y fue como propuesta canción la carta de mi padre, vamos a ver, ya tenemos la carta de mi padre, ay la carta de mi padre, que decidí escaparle, cuando llegué a mi hogar al ver lo que decía, sentí que me moría, que la voy a recatar ya soy un pobre viejo, y al verme ya tan viejo, nadie voltea a quedar mis hijos se alejaron, y ya no regresaron, la media se olvidaron, ya existe su papá ay ay perdóname señor, por estar tan lejos, me olvidaron en mi padre así será mi suerte, sólo espérete a la muerte, viene alguien a visitar adiós 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 hijo querido, a todos he querido, pero a ti un poquito más adiós hijo querido, a todos he querido, pero a ti un poquito más adiós hijo querido, que el día que tu regreses, ya no me encontrarás adiós hijo querido, que pronto se le olvidó, que anduvimos de pandero, hace tiempo usted adiós hijo querido, ganándonos de dinero, traicionando a la nación Freshman hoy porque trae uniforme, también la ve en sus manos se olvida que soy el hombre, que una vez le dio una mano Cuando esta lancha que andaba se volcó y se andaba ahogando No me recuerdo, ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te perdieron muertos Sabes que estoy desarmado, eso no tenga pendiente El morir me había soñado en las manos de un valiente Y que se gane otro grado para lucirlo ante su gente Pasó pistola hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, en su rostro se veía Como que se estaba riendo de lo que nunca quería Luego que ya no me quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose a un tiro Para qué quiero la vida, si he matado un gran amigo Andaba sacando papa, una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa, andaba sacando papa Y en eso me le acerqué a esa muchacha guapa Y me dijo, una muchacha, me quiere mirar la papa Después me enseñó su papa, esa muchachita guapa Yo papa no me dejaba, que yo le diera la papa Me puse a sacar yo papa, con toda esta muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya tu papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería Aquella muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuidó, ya se juntaba la papa Me puse a sacar yo papa, con toda esta muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha oa, mi papa si la quería Ay que muchacha tan guapa, sería muy buena papa Su papa se descuidó, y así con la puta papa Su papa se descuidó, y así con la puta papa Ay, ay, ay Dos amigos, un amor, dos mariachis y un dolor Que cargan dos corazones Esta noche nos tocó, sin querer cantar los dos A sus pies nuestras canciones Que desgracia y que dolor Amigo fuimos tú y yo La razón de sus traiciones A los dos nos engañó Con mentiras descubrió Nuestras buenas intenciones Pero para que llorar Cantemos la despedida Esta noche hay que tomar Busquemos una cantina Mil tequilas pa' olvidar Le daremos el adiós Con mariachi a esa perdida El adiós cantemos los dos Amigo del alma Sin llorar vamos a brindar No perdamos la calma Pagará por su error Y aunque pida perdón No le valdrá de nada Y ándale Chuy No más no sufras Con esta ingrata El adiós cantemos los dos Amigo del alma Sin llorar Sin llorar vamos a brindar No perdamos la calma Pagará por su error Y aunque pida perdón No le valdrá de nada No le valdrá de nada El adiós cantemos los dos Amigo del alma Sin llorar vamos a brindar No perdamos la calma Pagará por su error Pagará por su error Y aunque pida perdón No le valdrá de nada No perdamos la calma Para todos los que andan s cocoa Son amigos Humberto Luna Mi saludo Como siempre Que estimación compañero Gracias Rubensín Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Esté en la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un recuerdo nomás ¡Ay, ay! Yo veo en sus ojos y llanto que brotaba Desde su frente me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que ese tesoro que tengo yo Será que vuelva y ya no la encontraras Tal vez quisiera morirme yo Y échale ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rubencito Miranda, puro Chihuahua! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Puro recuerdo nomás! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracia! Yo veo en sus ojos y llanto que brotaba Desde su frente me despedí Ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que ese tesoro que tengo yo Si el viaje vuelva y ya no la encontraras También quisiera morirme yo Gracias, gracias El día cuando yo muera No me lloren ni hagan luto Que me canten con la banda Las canciones de mi gusto Y me lleven a enterrar Cantándome todos juntos Por las calles de mi pueblo Me acompañen mis amigos No quiero que vayan tristes Pa' que alegren mi camino Y me canten los corridos Como si estuviera vivo Las mujeres que he tenido Otro día van a olvidarme Y ya se acabó su rey Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme He sufrido Y he gozado Eso nadie me lo quita No me niego que he llorado Por una mujer bonita Pero mi suerte ha cambiado Ahora me buscan solita Yo sé bien que todo acaba Cuando la vida termina Nadie sabe lo que viene Cuando estés en la otra vida Por lo pronto hay que gozarla Mientras se llega ese día Las mujeres que he tenido Otro día van a olvidarme Y ya se acabó su rey Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme Mi madre lloraba Por el hijo que no volvió Sabe Dios que suerte A mi hermano le tocó En una mañana Con mucho sol Se puso el sombrero Se puso el sombrero Y hacia el norte Caminó Caminó Cuso el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató Mi madre lloraba Por el hijo que no volvió Por el hijo que no volvió O en sus aguas se ahogó O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató Soy el hijo que anda ausente De sus padres Y que a su tierra Ya no volvió La bendición De mi madre me acompaña Y a donde vaya La llevo yo Yo recuerdo Las palabras de mi madre Una mañana Cuando salí Esta es la casa Donde siempre te esperamos Y no te olvides Nunca de mí Yo vi en sus ojos El llanto que brotaba Besé su frente Me despedí Y ahora que lejos Me encuentro de su lado Todo es tristeza Dentro de mí Diosito santo Te pido Me la cuides Que es el tesoro Que tengo yo Si el día que vuelva Y ya no la encontrará También quisiera Morirme yo Diosito santo Te pido Me la cuides Que es el tesoro Que tengo yo Si el día que vuelva Y ya no la encontrará También quisiera Morirme yo El día cuando yo muera No me lloren Ni hagan luto Que me canten Con la banda Las canciones De mi gusto Y me lleven A enterrar Cantándome Todos juntos Por las calles De mi pueblo Me acompañen Mis amigos No quiero Que vayan Tristes Pa' que alegren Mi camino Y me canten Los corridos Como si estuviera Vivo Las mujeres Que he tenido Otro día Van a olvidarme Y ya se acabó Su rey Por otro Van a cambiarme Y si alguna Me ha querido En mi tumba Va a llorarme He sufrido Y he gozado Eso nadie Me lo quita Eso nadie No lo niego Que he llorado Por una mujer bonita Pero mi suerte Ha cambiado Ahora me Me buscan Buscan solita Yo se bien Que todo acaba Cuando la vida Termina Nadie sabe Lo que viene Cuando estés En la otra vida Por lo pronto Hay que gozarla Mientras se Llega A ese día Las mujeres Que he tenido Otro día Van a olvidarme Y ya se acabó Su rey Por otro Van a cambiarme Y si alguna Me ha querido En mi tumba va a llorarme Yo siempre fui un ladrón de corazones No me importó quién llorara por mi causa Era un corrión que cantaba en mil balcones Pero esa plebe, esa plebe me vino a domar No puedo estar tranquilo si no está conmigo Y me la paso pensando en dónde andará Yo que juré no llorar por un cariño Pero esa plebe, esa plebe me va a hacer llorar Ay, plebita, cómo me traes Hoy me critican porque ando tomando vino Y anda mi madre llorando detrás de mí Yo que juré no llorar por un cariño Pero a esa plebe, a esa plebe le vine a rogar Pero a esa plebe, esa plebe me va a hacer llorar Soy el hijo que anda ausente De sus padres y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Besé su frente, me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrara También quisiera morirme yo Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrara También quisiera morirme yo Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas Se le volvieron los años En su rostro Una maneja Y transformó su sonrisa Tan solo Por una mueca Que encuentras en tu camino Tan hombre Que va a llorar Dile que a diario me rezo Tu nombre voy pronunciando Por señas Tiene ojos tristes Querido Su corazón Su mirada Puro amor Y ese señor de las canas En las buenas y en las malas Siempre tuvo que esconder La cubre ya su infancia Tuvo un poco de infancia Pero la logró vencer Y señor Te encuentras en tu camino Un hombre Que va a llorar Y de que a diario Tu nombre voy pronunciado Andador Andador De mil veredas De pueblos Y calles viejas Donde quedaron Sus años Donde acabaron Sus penes El juramento Entre los dos Un día nació Aunque te alejes Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste La despedida Para los dos Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Por otro amor Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo No quiero verte Cuando te vayas Por no llorar Y cuando lejos De mi te encuentres Me escribirás Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Y si me extrañas O te hago falta Vuelve por mi Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo La cantamos Pero que se oiga En todo sonoro ¡Listo! Mi gusto es Y quien me lo Solamente Yo de el cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte Jovencita O penezo O penezo Y al cabo Mi gusto es Pero jovencita Yo te de el seguir Amando Mi gusto es Pero jovencita Yo te de el seguir Los pasos Adonde estés Aunque me de El amarte Jovencita Yo te de el seguir Los pasos Adonde estés Aunque me de Parejito 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 Mi gusto es Pero jovencita Pero jovencita Yo te de el seguir Los pasos Adonde estés Aunque me de O penezo O penezo O penezo Y al cabo Mi gusto es Mi madre lloraba Por el hijo Por el hijo Que no volvió Sabe Dios Que suerte A mi hermano Le tocó En una mañana Con mucho sol Se puso el sombrero Y hacia el norte Caminó Cuso el río Cuso el río O en sus aguas Se ahogó Estará en California O algún rinche Lo mató Mi madre lloraba Por el hijo Que no volvió En este mes De mayo Hace un año Que murió Cuso el río Bravo O en sus aguas Se ahogó Estará en California O algún rinche Lo mató Que murió Que murió Ven Con mucho De amor y 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